conversamos con francisco bustamante gerente general de international camiones del perú sobre las ventas de la marca como les fue en el 2017 y asimismo sobre sus proyecciones para este año para nosotros es un grato placer poder compartir con dos con ustedes el logro del 2017 2017 hace un año para nosotros de justamente consolidar la marca a través del establecimiento de una red de establecimientos para atender a nuestros clientes ya tenemos los locales de lima en lima tenemos local de los cipreses donde estamos tenemos dos tiendas en arriola y olivos para venta de repuestos tenemos un local en caja marquilla en donde estamos haciendo servicios de mantenimiento y tenemos una mesa de traccionamiento para poder atender todo lo que es planchar y pintura y adicionalmente el local de trujillo en donde también ya estamos atendiendo a partir de febrero con todos los servicios para todos nuestros clientes nosotros queremos justamente ofrecerle al transportista el menor costo de propiedad qué significa eso para nuestros clientes que en nuestro camión en cuanto al precio digamos tiene que ser un precio competitivo en cuanto al servicio técnico tiene que ser un servicio técnico rápido y con un costo de operación lo menor posible y una vez que haya terminado el ciclo de operación de ese camión ese cambio tiene que tener un valor de reventa alto como lo tiene la marca internacional de tal forma que el cliente pueda renovar por otro internacional y mantener la operatividad y la eficiencia en sus operaciones ya en el 2017 hay una serie de flotas en las cuales hemos implementado la telemetría tanto de clientes nuevos que han adquirido la marca como de clientes antiguos que venían con flotas pero solamente tenían un gps la telemetría es mucho más que un gps la telemetría es una herramienta que nos permite hacer mucho más eficiente la operación de la unidad y para eso tiene una serie de indicadores que nos permiten evaluar al operador en cuanto a frenadas bruscas giros bruscos ralentí sobre revoluciones del motor que al final nos permiten evaluar los operadores rankearlos incentivar a los buenos y a los malos capacitarlos para justamente hacerlos lo más eficiente posible de tal forma que esa flota no tenga elementos dispares y no sea una flota uniforme que sea lo más rentable posible y segura para nuestros clientes bueno este 2018 también una serie de retos importantes como te decía queremos fortalecer la red de tiendas que tenemos para este 2018 necesitamos unas tres tiendas más estamos pensando en piura en guancayo y en espinar que es una zona de un corredor minero en donde tenemos una flota muy grande de transportistas que se dedican básicamente al sector de minería y que requieren un soporte constante entonces en lo que es red de atención básicamente ese es el reto para este año en lo que es unidades vamos a tener una serie de novedades como tú sabes este año va a haber justamente una coyuntura particular que es el cambio de norma a euro 4 que es a partir del primero de abril nosotros tenemos stocks de vehículos 2017 todavía algo que lo estamos liquidando de acá al abril y tenemos stocks del 2018 con justamente la norma anterior y en la medida en que se vaya implementando justamente todo este tema de el petróleo que se requiere para el euro 4 y el tema de la urea que se necesita vamos a tener los stocks suficientes para atender las necesidades de nuestros clientes y estamos empezando también a hacer las pruebas con los prototipos seguro 4 que están llegando de tal forma que cuando comencemos a ofrecerlos ya nuestros clientes sepan exactamente la forma de operar vamos a capacitarlos tanto a ellos como a sus mecánicos y a sus operadores de tal forma que puedan hacer un uso eficiente de esta nueva norma que va a permitir también una menor contaminación para beneficio de nuestro país muchas gracias a los amigos de automundo invito a todos los transportistas del perú a visitarnos en nuestros locales de lima trujillo arequipa en lima estamos en los cipreses 420 santanita los esperamos con los brazos abiertos muchas gracias internacional siempre en marcha